Hola, antes que nada quería felicitar a todas las mujeres del mundo por el pasado 8 de enero, pero marzo, que fue el día de la mujer, entonces felicitaciones y hoy para reivindicarme de no haber subido videos la semana pasada, traigo un postre de limón que es creo yo que el más posible del mundo, la verdad no necesitas casi nada, solo 4 ingredientes, lo vas a hacer en la nevera, no necesitas horno, super fácil, entonces aquí están los ingredientes, vas a necesitar galletas dulces, de las que tengas, yo estoy usando bucales, crema de leche, leche condensada y jugo de limón, entonces, son solo 3 pasos, más fácil no puede ser, 3 pasos, 4 ingredientes, pan comida, vas a estar delicioso, entonces en una licuadora vas a poner tu jugo de limón, tu leche condensada y tu crema de leche, y vas a empezar a licuar, vas a ver que por el limón, tu mezcla se va a empezar a poner más cremosa, o sea, más densa, así está súper bien, ahora solo tienes que coger las bucales y en una reflectora de la que tú quieras, puede ser en esta que es más bajita, o si quieres que tu postre quede más alto, pero menos porciones, pues puedes hacerlo en un molde más alto, rectangular. Entonces, en el fondo vas a poner una capa de galleta, una capa de tu mezcla, capa de galletas, capa de mezcla, capa de galletas, capa de mezcla, y listo. Al final, como la mía arribita, quedó como medio fea, tú lo puedes dejar así y solo poner un poquito de ralladura, que es como lo que normalmente se hace, pero la mía se vio un poco feita. Entonces, lo que yo hice fue triturar de las galletitas que me sobraron, las trituré bien, y a eso le eché la ralladura de limón. Lo mezclé bien y se lo puse por encima. La dejas en la nevera por aproximadamente 4 horas como mínimo, si puedes dejarlo toda la noche mejor, para que se ponga más densito. Le sale súper fácil, está súper rápido, en realidad creo que este video va a ser como el más corto de la historia, pero pues bien, o sea, está hasta delicioso. Entonces, si te gustó este video, recuerda darle like y compartirlo. Además, si lo haces, me puedes mandar unas fotos en mis redes sociales, que son Instagram y Twitter, te las dejo acá abajo en la descripción, al igual que la lista y las cantidades de todos los ingredientes, como en todos los videos. No te olvides de suscribirte y ya. ¡Chao!